¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto en saludarles. Bueno, Exxon Álvarez, el mexicano, podría en cuestión de días emigrar ya al fútbol del viejo continente, sobre todo con el Ajax de la Liga de Holanda. Y es que el propio directivo de este equipo holandés dijo que el mexicano es su prioridad. Que digan que eres una prioridad a esa edad del mexicano, creo yo que desde ahí estamos destacando el buen futuro que puede tener Exxon Álvarez allá en la Liga de Holanda. Una liga que, por cierto, al parecer le termina por caer bien y ser una escuela de aprendizaje para los mexicanos para que después de ahí vayan a otra liga más importante dentro del fútbol europeo. Si se concreta que Exxon Álvarez vaya al Ajax, un equipo que, por cierto, junto con el PSV donde juega Guti y también Irving El Chucky Lozano, bueno, siempre están peleando puestos de Champions y evidentemente la liga. Sería una excelente noticia, por lo que se viene también recordar para la selección mexicana que son dos mundiales. Primero el de Qatar y evidentemente el que México será sede junto con Estados Unidos y Canadá que quieren llevar este proceso de jóvenes. Y Exxon Álvarez sería parte fundamental del equipo tricolor. Continúen con nosotros.